La brucelosis es una enfermedad de los animales que se transmite al hombre, es una enfermedad infecto-contagiosa, por lo tanto es una zoonosis de las más distribuidas en el mundo. Desde el punto de vista científico, por el momento se conocen 10 especies diferentes del género brucela. Lo particular es que todas tienen un ospero animal, pero por el contacto del hombre ya sea por ser su mascota, como en el caso de los caninos está la brucela canis, las personas que están en contacto con bovinos está la brucela abortus, las personas que están en contacto con cerdos está la brucela suiz y las personas que están en contacto con cabras o con ovejas está la brucela melitensis. Digamos que esas cuatro son las que se consideran dentro de las especies clásicas de brucela las que pueden producir enfermedad en el humano, pero se han encontrado otras especies como las que están presentes en mamíferos marinos como ballenas, bocas y delfines. La brucelosis canina es una enfermedad zoonótica producida por una bacteria denominada brucela canis. Esta bacteria es un cocobacilo muy pequeño, gram negativo, y tiene la capacidad de infectar células del sistema afagocítico y quedarse viviendo en estas células. Por esto es una enfermedad que no es de fácil control, porque puede salir de las células, infectar a otras células y permanecer oculta muchísimo tiempo. ¿En qué momento se manifiesta? Cuando el canino hembra o macho sufre algún momento de estrés o de inmunosupresión, se libera la bacteria y produce la sintomatología. En machos la sintomatología se da a nivel reproductivo, inflamación de testículos. El animal puede ser infértil por la epidimitis producida, también se produce mucho problema articular, hemos encontrado problemas de hueitis o de opacidad corneal, y en cachorros que nacen infectados se alojan el sistema nervioso, entonces tiene trastornos no solo articulares sino también nerviosos. En las hembras los síntomas son netamente reproductivos, se presentan como abortos, repeticiones de servicio, o sea que la hembrita no queda preñada, se producen también problemas articulares, de opacidad corneal, pero principalmente reproductivos. Se transmite principalmente por vía digestiva, por contacto de los caninos que están conviviendo con los que están expulsando la bacteria al ingerirla, pero también es un factor importante de transmisión, la transmisión sexual, los servicios reproductivos entre perros que algunos contagiados otros sanos, las inseminaciones artificiales con machos de dudosa procedencia, el cual el semen está infectado con la bacteria, se puede transmitir por fómitas, pero con menos riesgo, principalmente digestivo y transmisión sexual. Ya que la brucelosis es una enfermedad zoonótica, la población más vulnerable al contagio son los veterinarios, zootecnistas, inseminadores, dueños de criaderos y demás personal que esté en contacto permanente con los animales y sus secreciones, especialmente con los residuos de abortos o partos. Es por esta razón que ante esta sospecha mínima de la enfermedad, se debe acudir a un laboratorio certificado para una prueba serológica especializada. En una etapa inicial, los síntomas de la infección pueden ser similares a los de una gripa, pero eventualmente pueden afectar las articulaciones y desarrollar problemas neurológicos y cardíacos. En el caso de los hombres, se produce también inflamación testicular y posibles problemas reproductivos. En nuestro país hay mucho desconocimiento de la presencia de la brucelosis en los seres humanos. No hay aún ningún tipo de regulación en los criaderos para evitar el contagio entre caninos, y ya que muchas veces esta enfermedad es asintomática, por lo general no se genera ningún tipo de sospecha y, por ende, ningún tipo de precauciones. Al comprar o adquirir una mascota, exija siempre la prueba de Bruselas Canis.